Y ahora la reloca política, con toda la información del psiquiátrico político, donde se investiga, se documenta y se denuncia, pues el chisme se confirma, y la denuncia se hace visible cuando otros callan. Llegó la reloca política con Aldemar Domínguez, de frente con la verdad. Prepárese para toda la verdad, aquí está Aldemar Domínguez. Hola, hoy me voy a encadenar, voy a iniciar una huelga de hambre, porque el señor alcalde no me habla, no me saluda, no me dice, hola Aldemar, ¿cómo estás? Aquí está la reloca política que se tambalea, ¿cómo se tambalea la justicia colombiana? Pues aquí la justicia que exigen los de la izquierda es sólo para aplicárselo a los de la derecha, pero cuando a ellos los tocan, se sienten extraterrestres y que no los pueden investigar. La izquierda colombiana exige y pregona su lucha contra la corrupción, pero cuando los investigan por corruptos, se sienten atacados y se declaran perseguidos por la justicia y se hacen hasta las víctimas. Cada uno debe ser consecuente y además responsable de su propia actuación. Y si se está libre y consciente de no haber cometido ningún delito, debe enfrentar con carácter, con valentía y dando la cara a la justicia. Ayer el médico candidato, Jorge Iván Ospina, se declaró perseguido por la fiscalía, por la prensa, por la justicia, porque le citaron para una audiencia ya no de imputación, sino de acusación. Y cuando a uno lo citan a una audiencia de acusación, no es porque apenas se conoce. No, no, no. ¿Qué pena? Audiencia de acusación de cargos para el 15 de noviembre. El señor Ospina, y esto es verdad, no es mentira, tiene cuatro procesos y él lo sabe muy bien. Bien, hace un año, por esta época más o menos, un señor se acercó y le dijo, primero, no le vengo a pedir un solo peso, segundo, no lo voy a extorsionar, tercero, vengo a informarle que usted tiene estos cuatro procesos. Y le presentó cuatro carpetas con los cuatro procesos abiertos en la fiscalía. Él lo sabe. Él lo sabe. Cuatro procesos en la fiscalía. Él lo sabe muy bien y tiene el pleno conocimiento de los cuatro procesos. Y para eso ya tiene sus abogados para la defensa. Muy buenos, por supuesto. Muy buenos abogados. Pero ahora no se puede venir a victimizar declarándose en huelga de hambre al considerar que se le está persiguiendo y acusando o que otras candidaturas lo están acusando y que esas otras dos candidaturas son mafiosas, que son mafiosas poderosas y que lo quieren matar. Ahora, habla de las águilas negras. Sí, claro, hace un par de años apareció un vehículo en un parqueadero frente a la gobernación del Valle del Cauca, con armas y con dos fotos ahí, una de Dillian y otra de él. Y ahora dice que las águilas negras también. Pero está diciendo que desde una campaña. Ojo, señor Corjiván, que esto es muy peligroso lo que usted está diciendo. Pues hay tantos desadaptados en Cali que cualquiera puede cometer una locura. Ojo, no se puede incendiar más el país. Hagamos un alto en el camino. Y los que tienen procesos, todos tenemos el derecho a la legítima defensa. Pues nadie puede ser vencido sin un juicio justo y en derecho. Ahora no se puede venir a decir que este del Gobierno Nacional de Iván Duque y Álvaro Uribe quieren encarcelar a Jorge Iván Ospina. Pues entonces, ¿por qué los de la izquierda también quieren encarcelar a Álvaro Uribe? No, aquí la justicia debe ser igual para todos. Esta semana, la izquierda colombiana festejó, hizo marchas y concentraciones porque Álvaro Uribe iba ante la Corte Suprema de Justicia a una indagatoria por un proceso en su contra del 2012. ¿Desde cuánto viene el de Jorge Iván? Desde la misma fecha. Desde la misma fecha. Yo no vi a Uribe salir corriendo a esconderse o para huir o para no atender la justicia. Por el contrario, asistió a la hora citada. Llegó cinco minutos antes y estuvo durante más de ocho horas en la indagatoria mientras que Jorge Iván Ospina, con una sola citación a una audiencia de acusación, se quiere victimizar. No podemos permitir shows mediáticos y politiqueros. Jorge Iván enfrenta una campaña que las encuestas, las cuales yo no creo, lo dan de ganador. Debe seguir adelante y no hacerse la víctima para engañar más al pueblo. Enfrenta dos. Tres. Lo de la Fiscalía, lo de la Procuraduría y su campaña. Qué engaño, qué engaño. A la justicia no se le corre, no se le huye, se enfrenta con pruebas. Usted no puede poner a Cali, señor Jorge Iván Ospina, patas arriba, buscando solidaridad. Usted, señor Jorge Iván, está viviendo las consecuencias de un actuar presuntamente, ojo, presuntamente al límite de la ley, y que por tal motivo está siendo investigado por corrupción. He hablado con los abogados que defienden a Jorge Iván, he hablado. Y ellos me dicen, ese contrato por el cual se le investiga fue firmado por un secretario, por un secretario, porque el señor Jorge Iván delegó en los secretarios la firma del contrato. Por eso es inocente, dicen sus abogados de la defensa. Otros, por el contrario, dicen, el alcalde no delega la responsabilidad porque es el representante legal. Más aún, por el monto del contrato, por el monto del contrato, las condiciones del contrato y la creación de la empresa con la que se firmó el contrato. Abogados tiene, todo el mundo, y el derecho a defenderse. Él delegó, es cierto, delegó en sus funcionarios. Delegó tanto, que hasta creó un solo comité de compras en el municipio. Hasta para comprar un papel higiénico para cualquier dependencia, ese comité era el único que aprobaba la compra de un rollo de papel higiénico. Delegó tanto, que concentró el poder. La comunidad caleña debe entender que el futuro de Cali debe estar por encima de discursos de izquierda o derecha, o del centro, que el 27 de octubre la decisión en las urnas debe señalar un futuro para los caleños, que tenga como pilares el trabajo social y el cambio. Pues llevamos 12 años de administraciones horribles. ¿Y qué coincidencia? Amlas, auspiciadas y patrocinadas por el hoy, imputado y con citación de audiencia de acusación. No se puede caer en la doble moral de algunos sectores, donde si la justicia llama al expresidente Uribe, es porque es culpable, porque es asesino, porque es el creador de los grupos paramilitares. Pero si llaman al candidato de la izquierda, a Ospina, es persecución. Se debe ser consecuente con las posiciones institucionales. Mi sagrada abuela me decía, el que nada debe, nada teme. Jorge Iván Ospina, no debe temer si tiene la razón, y mucho menos implorar ahora lástima de los caleños. No haga shows, politiqueros. A la hora de responder por sus actos, se hacen las víctimas, y se declaran perseguidos. Así definitivamente cualquiera. Viven criticando a Uribe, reelección y el referéndum. Viven criticando a Uribe, reelección y el referéndum. Lo que pasa es que el pueblo pide, los corruptos pa' el infierno, en toda huelga se meten, y de ellas son activistas, y la fiebre que abran vitrina, y que vayan en la autopista. Estos son los triples, hijos de puta, allá van los triples, hijos de puta. Bueno, aquí me dicen que nos están entrecortando el sonido por las redes sociales, por internet. Bueno, salemos como podamos. El que escuchó, escuchó, y si nos quieren seguir saboteando desde las empresas municipales, tienen todo el derecho. Manuel, vinieron a revisar el servicio telefónico que nos prometieron ayer. No han venido. Allí hay una prueba clara. ¿Quieren sabotaje? Y yo no me voy a amarrar porque no han venido los de Incali. Yo no me voy a declarar en huelga de hambre porque no han venido los de Incali. Y tengo el sagrado derecho constitucional a protestar. Tengo ese derecho a protestar. Pero es que, ¿quieren más? Aquí me están escribiendo, mire, tengo tres mensajes de internet, don Manuel. Le leo el primero. Se escucha cortado. Los están saboteando. Re mal se escucha por internet. Bueno, usted escucha bien. Lástima que los que me escriben escuchan mal. Coloquen el 1290, el AM. Casi se me va otra. Casi leo una que no. Me dicen, payaso, ma. Me dicen que ya le llevaron desayuno. Y es un plato típico de Caicedonia. Pollo en la carreta. Uy, es un almuerzo delicioso. Sé que se come en Caicedonia. ¿Por qué te fuiste y declaraste en huelga de hambre? Hombre, Aldemar, yo te voy a decir una cosa chiquilín. Mira, tú me has enviado tus huestes malas, malsanas, la Procuraduría, la Personería, la Contraloría, la Fiscalía, la Curaduría, mira tú, y hasta la Torceduría General de la Nación, Aldemar. Yo entré en huelga de hambre y ya tú me mandaste tus huestes y ya me están poniendo y es que pollo asado nocturno, ¿cómo es posible? No, no, en Caicedonia, oh, aclaro bien, el plato típico de Caicedonia, para que no me malinterpreten, el plato típico de Caicedonia se llama pollo en carreta y hay otro que venden en Cali, muy delicioso, que se llama pollo en su jugo. Oiga, Aldemar, yo sé que... Si un pollo en su jugo, en un desayuno, levanta hasta el que está dormido. Vea, usted me está echando una sátira. Es un pollo en carreta, quiere decir que estoy echando carreta. por ahí sí, echando carreta. Vea, yo lo voy a demandar a usted por persecución individual sin bicicleta. Oye, Aldemar, y sabe que Aldemar, no le voy a contestar más, y calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa. Leo textualmente lo que dice en su puerta de Twitter el abogado Elmer Montaña. Abro comillas. Me parece que arroba Jorge Iván Ospina comete un grave error al responder a la citación de un juez de la República con huelga de hambre. Se parece a Uribe en el afán de deslegitimar las instituciones. Su trayectoria lo obliga a ser ejemplo de respeto y obediencia a la justicia. Cierro comillas. Elmer Montaña. Pero si a Uribe lo citan, uy, ahí sí salen todos a bolearle a Uribe que se va a volar, que se va a ir. Yo no soy uribista. Aclaro para que quede muy bien preciso. No soy uribista. No le debo nada al señor. Ni él me debe a mí. Cuando ha sido protagonista de las noticias, lo llamo y lo entrevisto. Que él pase es cosa diferente. Y que atienda y me confunda con Samuel J. es cosa diferente. Si un día me dijo hola Samuel de J. le dijeron presidente, habla el Demar Domínguez. ¡Ay, me equivoqué de tamaño! Pues, porque Samuel J. es alto y flaco y yo soy medio y medio gordo. Bueno, era medio gordo. Ahora ya, ni medio gordo ni medio flaco. Pero a la justicia se le da la cara. A la justicia se le enfrenta y no se le escurre el bulto. Entiendo. Los gatunos están muy preocupados. En la propia campaña, en la propia campaña están muy preocupados. Y no lo digo por las encuestas, sino por lo que se siente y se percibe. Vea, Aldemar, antes de irme a tomar una sopita que me trajo mi mami. ¿Te voy a decir? ¿Quién? Mi mami. Ah, ya. Madre es madre, tú sabes, chiquilín. Y ahí de madre es a madre, hijo yo. Pero Aldemar, achacé también a Valenzuela, él también estaba ahí. Mira, Alfredo Valenzuela es un gran caballero. Es una persona de carta cabal. Yo dije ayer, admiro y respeto a los que con convicción y con ideales defienden sus posturas, pero no a los que se esconden, a los que tiran la piedra y esconden la mano, a los que amenazan a los contratistas que si llegan al poder al otro día desaparecen del puesto, como el señor Jaime Sierra, delgadillo, que se autoproclama defensor del paciente. Primero las damas. Ángela Potamia, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, don Aldemar, los asistentes a la mesa y de manera especial a todos los viva oyentes. Ángela Potamia, candidata al Consejo de Cali, Partido Liberal, ¿no? Sí, señor, gracias a Dios. ¿Qué número? L6. L6. Uy, le tocó un número de los buenos de arriba, ¿no? Sí, afortunadamente. Afortunadamente. William Molina, candidato del Polo Democrático al Consejo de Cali con el 21. Buenos días. Muy buenos días, don Aldemar, para usted y toda esa grande audiencia que manejan en este medio. Vea, aquí tenemos la izquierda y la derecha. Claro que los liberales siempre se han declarado en la izquierda, ¿no? Los liberales siempre se han declarado en algunas fracciones de la izquierda. Estoy a la derecha del señor William Molina, pero ese no es mi calificativo. Ya. Yo jamás he sido de la derecha. No. Y quiere que le cuente una pequeña anécdota, ya que me trae eso. Jamás como abogada en 40 años he sido patronalista. Una vez un gerente de seguridad de Occidente me dijo, doctora, quiero que me conteste esta demanda porque un trabajador me ha llevado a la justicia. Le dije, lo hago con mucho gusto, pero le advierto, voy a conciliar con el trabajador porque jamás en mi vida me voy a ir en contra de las prestaciones sociales de un trabajador que se sacrifica madrugando con agua, con sol, hasta con hambre por engrosar los dineros de una empresa. Perfecto. Ya. Entonces, ese ha sido mi consigna. Y es más, cuando yo me iba a graduar, el presidente del tribunal, el doctor Aníbal Londoño Pozo, que fue también a mi ceremonia de grado, me dijo, doctora, ¿quieres ser juez de la república? Le dije, le agradezco la deferencia que tiene conmigo doctor Pozo, pero quiero litigar en favor de los pobres, porque desgraciadamente son los derechos más vulnerados ante la justicia. Y lo digo con propiedad porque lo he observado en toda mi carrera como litigante. ¿Usted se graduó de qué universidad de abogada? Yo me gradué de abogada el 3 de noviembre de 1978, ¿ya? y he tenido la suerte, digámoslo así, de tener el interés y el valor civil de denunciar jueces corruptos, ¿ya? He denunciado jueces, he denunciado magistrados, he denunciado fiscales, porque no es entendible que la justicia cometa esos desafueros. Yo acepto que en la sociedad haya toda gama de delitos, jaladores de carros, bazuqueros, traficantes, mafiosos, sicarios, pero que no haya jueces corruptos y hay unos, perdónenme la expresión, que son más torcidos que un cigüeñal y eso es triste, ¿ya? Que en nuestra sociedad se den esas conductas. Yo no las comparto. Doña Ángela, todos estamos de acuerdo con el derecho, la justicia debe ser por igual para todos. En derecho, a uno lo tienen que vencer, en derecho, en derecho. ¿Qué ospina usted? ¿Qué opina usted de declararse en huelga de hambre porque lo acusan? La fiscalía lo llama a una audiencia de acusación. Es que eso no tiene presentación. Si es libre en su conciencia, asista, haga sus descargos, pruebe que todo es probando ante la justicia. ¿Ya? Ahora, si probando ante la justicia toma un camino diferente, ya la justicia tiene que responder también por sus actos. Por supuesto. Aquí está William Molina, transportador, que ha sufrido todos los problemas del gobierno de Cali que los cierran, que los persiguen, que les acaban la empresa. William, ¿cuántas veces se ha encadenado? ¿Dos o tres veces? Don Aldemar, la verdad es que ya perdí la cuenta y yo celebro lo que está haciendo el doctor Jorge Iván Ospina porque a mí sí que me ha tocado hacer ese tipo de huelgas para defender el gremio del transporte colectivo y todo esto me ha tocado por las políticas que aplicó el doctor Jorge Iván Ospina. ¿Por qué? En el gobierno del doctor Jorge Iván Ospina se le entregó a Blanco y Negro y a Jimasivo el 15% que era para nosotros los pequeños propietarios. Nos dejó prácticamente en la informalidad. También le entregó la chatarrización al señor Armitaz a 20 años. Nosotros no podemos chatarrizar con ningún otro operador. O sea, fueron políticas que a nosotros nos hicieron mucho daño y por eso a mí me tocó en muchas ocasiones tomar la determinación de tener que encadenarme y entrar en huelga de hambre. Entonces, yo espero que el doctor Jorge Iván Ospina de verdad haga una huelga de hambre como la he hecho yo para que vea qué se siente de uno sentirse perseguido y de sentirse ultrajado por todas las políticas que ellos mismos aplican y que en este momentico a nosotros nos hicieron mucho daño. Entonces, yo sí quiero que el doctor Jorge Iván Ospina haga su huelga de hambre pero que la haga de verdad como la he hecho yo que he estado 12 días en huelga de hambre defendiendo mi gremio inclusive para que me presten atención me ha tocado que coserme la boca que eso es algo que no tiene punto de presentación. A hoy le tocó a él yo la verdad yo lo veo muy bien y ojalá lo haga como tiene que ser porque le cuento don Aldemar a los 12 días que yo me paré de la Secretaría de Tránsito no fui capaz de sostenerme porque esa fue una huelga de hambre yo no fui allí a crear chau no eso fue una huelga de hambre estuve hospitalizado entonces hombre que bien que bien que el doctor haya tomado yo sí celebro eso y ojalá lo haga como es para que se dé cuenta que se siente cuando uno es perseguido y le toca que acudir a este tipo de prácticas también nos acompaña Máximo Cuero candidato al consejo por el partido Mira con el número 10 Máximo y Buenos Díez si bienvenido si buenos días gracias hombre muy amable y gracias por invitarme a este maravilloso programa mi nombre es Máximo Cuero estoy esperando al consejo por el partido Mira con el número 10 como muy bien lo dice y esa es la invitación que le estamos haciendo pues a todos los caleños y las caleñas bueno aquí tenemos liberal del polo democrático y del Mira ojalá venga uno del verde uno del partido conservador que vengan todos todos los que quieran hablar porque este es un micrófono democrático aquí no le cerramos la puerta a nadie me escribe un trabajador de Encali me dice buenos días Aldemar le escribo un funcionario de la gerencia de acueducto y alcantarillado para expresar mi indignación por los actos de corrupción que se están dando registrando que se están registrando en la empresa se trata del soñado proyecto del lecho del río que consiste en insertar unos filtros más o menos a unos 25 metros de profundidad debajo del lecho del río con el fin de obtener agua del mismo río que ha surtido un efecto de filtración natural por parte de su mismo lecho y esto de alguna forma permite reducir los costos de potabilidad del agua y reducir en un 60% los los resultantes de la potabilización todo bien hasta allí recordemos también dice el funcionario que con bombos y platillos se anunció hace más de un año por parte del gerente Gustavo Jaramillo la inversión con recursos del viceministerio del agua de un convenio que permite garantizar con los pagos de en cali con los pagos que en cali le hace a la nación que estos dineros regresen a la ciudad y se financie este primer filtro en el proyecto del lecho del río por un valor de 25 mil millones que ya fueron trasladados a una fiducia sin embargo y aquí viene lo interesante es que a hoy no existe contrato y obviamente avances de obra el contrato reposa hoy en las gavetas de la secretaría general de en cali la asesora de provincia Álvarez quien tiene la tarea maquiavélica de adjudicar el contrato a dos proponentes uno de Estados Unidos y otro de Alemania lo escandaloso es que lo van a adjudicar en las últimas horas de la administración de Jaramillo y Armitax a través de la figura de contratación directa y lo más aberrante es que mágicamente pasó a costar de 25 mil millones de pesos a 32 mil 776 millones de pesos tiene cacao recuerde señor Aldemar dice el funcionario que el alcalde el gerente de en cali Gustavo Jaramillo y el inepto gerente de acueducto Francisco Antonio Burbano estuvieron en Estados Unidos visitando un proveedor del sistema nosotros los ingenieros de acueducto creemos que eso que eso se lo va a ganar la firma gringa finalmente Aldemar queremos decirle que técnicamente este sistema no va a solucionar el tema de las paradas de planta y por consiguiente el desabastecimiento de agua en el 70% de la ciudad la capacidad de un pozo llegaría al 0.7 metros cúbicos por segundo cuando Cali requiere cerca de 7 metros cúbicos por segundo que tristeza saludos los funcionarios que si quieren en Cali denuncian como se están robando la plata y es el cacao hola amigos de Cali le habla José Pardo llora y a todos los caleños inconscientes y dormidos les tengo una parodia como para privatizarse de la emoción grabada en la sierra maestra sin sueldo PDA producciones presenta un tema original de matanzas públicas a la lata sello neolibra de récords director poncho paracaíto tramoya cenaito el valle tumbadora elis ave maría conga bienvenido azulito trombón estelar eduito yo victoria trompeta encuestadito villegas excisionador se le han hurtado los coros de celio guay charaquito granda consejito malo alcaldito peor y caleñito tontín señoras y señores el inquieto cerruchero gamoniel cento se vende una empresita se vende una empresita rapoleada al lado del terreno en Cali y la petar se vende y está casi negociada por todos los malandros en el can rosca estadística buen pueblo la perdió e intervenida se volvió un botil sin igual político quebradísima está pues la alcaldía con el consejo ya la negoció muchas veces se amangualan se amangualan y se la roban todos por igual abogado constitucionalista y catedrático Gilberto Gómez buenos días aldemar buenos días a usted a su equipo de trabajo y a toda su amable audiencia lo llamo con el fin de que nos dé una ilustración desde lo jurídico usted como catedrático que es la fiscalía en nuestro sistema penal que es acusatorio la fiscalía investiga en primera medida imputa y luego va audiencia de acusación que quiere decir esto que le han hecho al señor Jorge Iván Ospina que lo han citado para el 15 de noviembre audiencia de acusación y él en rebeldía se declara en huelga de hambre además sencilla y llanamente el ente acusador que es la fiscalía general de la nación ha convocado al señor Jorge Iván Ospina para que delante del juez de conocimiento acusarlo con todas y cada una de las pruebas de los elementos recaudados bajo el principio de legalidad que tiene hasta el momento con probabilidad de certeza probabilidad de verdad que la persona a quien le están imputando ese cargo ha cometido un delito y esos dos delitos tienen posibilidad repito de ser ciertos a partir de ese momento entra el debate probatorio entra el juicio oral a funcionar y la fiscalía descubre las pruebas que ha recaudado que pueden ser documentales testimoniales porteritos etcétera cualquiera de los medios probatorios que tenemos establecidos en la ley y entonces además ya que el abogado defensor entrar a controvertirlas es una situación jurídica bastante difícil en la que se encuentra el señor Jorge Iván Ospina haber dado cuenta que ya es el ente acusador que le está diciendo mire usted ha cometido presuntamente estos delitos con posibilidad de verdad de acuerdo con las pruebas que tenemos y por tanto la fiscalía lo está acusando usted de esto abogado dispenseme discúlpeme he consultado abogados de la defensa de Jorge Iván y me han dicho si efectivamente el contrato se hizo evidentemente se hizo pero Jorge Iván Ospina como alcalde delegó en el secretario Barco no recuerdo bien el nombre si es Pedro Luis ellos son dos hermanos uno de ellos Barco delegó para que suscribiera ese contrato por lo tanto el alcalde Jorge Iván el exalcalde es ajeno a la responsabilidad en lo penal porque delegó en un secretario para que firmara ese contrato el artículo 211 de la constitución política establece la posibilidad de la delegación de determinadas actividades pero en ningún modo desliga al delegante ante el delegatario la situación jurídica así así entonces tenemos que el señor secretario general firma misma faltaba pero mire voy a colocarle un ejemplo bien claro y bien concreto Don Maro Rodríguez siendo alcalde de Santiago de Cali también tenía delegada la contratación en los secretarios de despacho al mismo Jorge Iván Ospina hoy imputado y posteriormente acusado el 15 de noviembre era el secretario de gobierno en ese momento se le llama secretaría de seguridad y justicia resulta que Don Maro Rodríguez le dio la recomendación a una dama que administra ella comunicadora social para desempeñar las funciones las actividades de la gestión del riesgo a Don Maro Rodríguez lo investigó penalmente la fiscalía lo acusó y la justicia colombiana la condenó a cuatro años de prisión domiciliaria los que pagó en su residencia aquí en este evento esa salida por demás fantasmagórica de presentarse de probarse esa situación tendrá que responder necesariamente el señor Jorge ciudadano espina y también deberá responder el secretario que contrató pero es que aquí tenemos que entender una cosa hubo un contrato que fue recomendado por el señor alcalde del momento el señor jorjeodano espina para que lo firmara el señor secretario general de la alcaldía esto no es divisible esto no es usted responde por este pedacito y yo respondo por el otro no de ninguna manera de todas maneras el responsable es jorjeodano espina y termino diciendo esto al demar es una irresponsabilidad enorme de jorjeodano espina pretender determinar al señor secretario general de lo que él ha hecho Santiago de Cali en este momento coincidentemente porque es que ayer ha dicho el hombre que ha querido la fiscalía afectarle su carrera política no la fiscalía en cualquier momento puede imputar y puede acusar a cualquier persona la fiscalía no es un ente político pertenece a una de las ramas del poder público ah que llegó el momento y que coincide en un periodo electoral listo él tiene que someterse al igual que todos y cada uno de nosotros al Estado Social de Derecho y por ende tiene que ponerse a disposición de la fiscalía ¿qué digo yo como persona? ¿qué digo yo como profesor del Derecho? el señor un ciudadano Espina tiene que respetar las decisiones de la rama judicial ponerse a su disposición y de tener interés de ser un hombre demócrata y de ser una persona respetuosa del Estado Social de Derecho renunciar a sus pretensiones de ser alcalde de Santiago de Cali y que sea la justicia que tome la decisión que en Derecho corresponda si él es inocente pues que así lo declare la justicia pero si es culpable pues que tiene que pagar como cualquiera de todos y cada uno de los colombianos mire traigo a colación el ejemplo del expresidente Álvaro Uribe el expresidente Álvaro Uribe no ha convocado marchas ni se ha escondido ni ha declarado huelga de hambre ni ha dicho absolutamente nada se ha puesto a disposición de la justicia si la justicia lo encuentra responsable tendrá que responder con la privación de la libertad si lo encuentra inocente tendrá que exonerarlo de la responsabilidad pero uno no puede pretender hacer alcalde de una de las ciudades más importantes de Colombia teniendo sobre sí una investigación de tanta envergadura además de las otras que existen y estudiarse sobre texto de una huelga de hambre para no responder ante la justicia de ninguna manera la fiscalía no puede dejarse presionar la fiscalía es autónoma independiente y tiene que hacer lo que en derecho corresponda si el señor no ha cometido delito alguno deberá exonerarlo el juez de conocimiento pero si por el contrario existe cualquier elemento que demuestre de manera contundente como presuntamente sucede tendrá que ser condenado así esté aspirando a la alcaldía de Santiago de Cali pero esto no tiene que dar ejemplo para unas cosas ser demócrata y para otras sencillamente ser retrichero abogado Gilberto Gómez muchas gracias feliz día feliz día el demarque esté muy bien muy amable llamamos a los abogados para que ellos sean los que jurídicamente nos digan su punto de vista usted que es abogado doctora Ángela Potamia comparte lo que dice el doctor Gilberto Gómez en absoluto todo porque él está invocando el artículo 211 de la constitución donde explica con claridad que el hecho del delegante no queda desvinculado de su administración él es la cabeza visible del municipio y si yo a mi secretaria le digo hágame esto y queda con la facultad de responder yo como jefe de ella tengo que responder por los actos que ella realice porque entre otras cosas me tiene que dar cuenta a mí de lo que ella está haciendo y yo soy la que tengo que decidir está bien o está mal y la responsabilidad está en mi cabeza no la puedo evadir dura es la ley pero es la ley desafortunadamente bueno aquí venimos a hablar también de política ustedes son candidatos y quiere que le agregue una cosita por supuesto bienvenida yo admiré la actividad de Jorge Iván en cuanto a que transformó la ciudad en el aspecto urbanístico pero lo malo en mi juicio lo malo que Jorge Iván hizo fue poner a pagar esas obras a los pobres y que no las hagan y que no las hicieron todas porque no pidió que los ricos que se estaban beneficiando con las obras ya pagaran que era lo correcto la plusvalía la plusvalía aplicarle a ellos la plusvalía porque la ganancia está sobre sus bienes inmuebles y son ellos los que tenían que responder por la inversión que él estaba haciendo en la ciudad más no los pobres ese es el pecado que yo le imputo a Jorge Iván haber puesto a los pobres a pagar las obras a pagar esas benditas obras que hizo y que no son bonitas hay unas que son bonitas hay que decir el hundimiento de la avenida de Colombia para los que no conocen la historia de Colombia siendo Francisco José Lloreda más conocido como Kiko Lloreda director de planeación no recuerdo si fue administración de Guzmán no recuerdo cuál administración no la cobraron como los puentes de la 15 no los cobraron también hace muchos años y esa plática no se volvió a ver no se volvió a ver yo vivo en el occidente de Cali en Santa Rita y a mí no me ve porque ni siquiera la avenida al mar la hicieron esa era la primera no sé por qué la suspendieron esa sí me hubiera beneficiado a mí con gusto la hubiera pagado pero ponerme a pagar obras que no tienen nada que ver con mi beneficio eso es injusto mire a mí me cobraron y me tienen embargada en casa me tengo el pajisalvo me tienen embargada en mi casa me sacó el pajisalvo o no pira claro que sí pagué estoy a pajisalvo con las mega obras y pueden protestar cuando quieran me puedo ir a una de estas huelga de hambre bueno si los que nos metieron la mano la mano al bolsillo con las mega obras vamos y nos nos declaramos en huelga de hambre derecho también derecho y ese sí con derecho y con justicia bueno doña ángela vuelve y repite usted candidatura al consejo de cali usted es una lichadora mujer trabajadora de lo social pero quiere ser concejal quiero ser concejal a diferencia de muchos que los respeto de los que están de candidato ellos están proponiendo hacer cosas yo he venido aquí a mostrar lo poco que he hecho porque otra de las obras que yo hice que a mi juicio tuvieron una trascendencia fue haber convocado a nivel nacional a todos los afros a un congreso nacional en el hemiciclo de santiago de cali con otros corraciales como jair valencia maura de calda nos dimos a esa tarea en esa oportunidad yo le dije a mis corraciales eh organicemos un movimiento social con plataforma ideológica con principios con objetivos claros para que todo el que llegue allá entienda que primero está el servicio a la comunidad y me dijeron no el movimiento tiene que ser político le dije no comparto que el movimiento sea político el movimiento debe ser social con estrategia política y no para que todos lleguen entendiendo que hay que servirle a las bases y no con un sello en la frente del CBY como voy yo entonces me dijeron pues no estamos de acuerdo que el movimiento sea social les dije Ángela Potamia es la mujer más rebelde que ustedes han podido conocer y antes de yo irme a cubrir con las banderas de las negritudes por apetitos personales prefiero trabajar con el partido liberal para mis obras sociales ya y me voy como golondrina sola llamando verano pero voy a hacer mis obras resulta que yo soy madre de un chico en situación de discapacidad estuve tocando puertas para que mi hijo se pudiera educar lamentablemente no conseguí puerta abierta con el decir que el retardo mental de mi hijo era profundo y que no había nivel educativo le dije entonces al doctor Roberto Rodríguez Arias director de bienestar familiar si como profesional no he podido educar a mi hijo que pasa entonces con las madres que lavan ropa que trabajan en casa de familia que andan con platoncitos de fruta en la cabeza sangrándose los pies para un sustento y no los van a poder educar voy a crear una institución donde mi hijo y los niños pobres con retardo mental se puedan educar de manera gratuita me dijo usted es capaz y el de arriba me está escuchando y me va a abrir puerta y efectivamente la universidad del valle me mandó el equipo interdisciplinario fonaudiólogas terapeutas psicólogas psiquiatras ya y con ellos arranqué y esa es mi obra bandera que la tiene el ejército porque saben que yo no cobro un peso presidencia de la república me apoyó enviando una comunicación para que yo lograra organizar unos talleres donde ellos puedan realizar actividades productivas y puedan ser autosuficientes porque un día cualquiera desaparecemos los provenitores y estos niños no han aprendido a pescar ¿cuál es su bandera de llegar al consejo de Cali? mire mi bandera es ser allá la voz de los que no tienen voz porque desgraciadamente mire aquí nomás traigo una prueba ¿cómo es posible que las esferas oficiales perdónenme la expresión usted y los oyentes se roben el dinero de nuestros impuestos y haya gente en las calles sacando comida de las canecas de la basura para no dejarse morir de hambre eso no tiene calificativo eso es inhumano eso es infame de la administración llámese municipal llámese departamental o llámese nacional ya por eso se dice que el delito y la violencia son los resultados de la ineficiencia de una administración si una administración es correcta no tiene por qué haber delito en una ciudad porque tiene que ser equitativa tiene que entender que todos estamos amparados bajo unos derechos constitucionales y no solamente los ricos pueden disfrutar de ella todos los pobres por eso yo le dije a los corraciales hagamos un movimiento social si lo hubiéramos hecho tenga la absoluta seguridad que toda esa gente que viene del pacífico a refugiarse a Cali buscando oportunidades no estuvieran en condiciones de miseria pero ahí está Colombia renaciente que dice que el partido de los afros ya ve que no no comparto y menos con Jorge Arley que es el presidente de esa congregación el que fue el director de bienestar familiar yo lo califico más bien de oportunista yo sé que ahí está Alejandro Barreras el hijo de Roy si nosotros hubiéramos hecho un movimiento social serio ellos no estuvieran en este momento vendiendo su conciencia por un plato de lenteja ante cualquier politiquero que llegara a ofrecerle un tamal o una plata o una dadiva estuvieran votando a conciencia pero su necesidad y su miseria hacen que tengan que se aprovechan mañana es mañana es 12 mañana es día de la raza y en Colombia seguimos sufriendo yo no hablo de esclavitud sino de la esclavización de los negros desgraciada mañana tengo yo un evento los negros no fueron no fueron esclavos fueron esclavizados mañana tengo yo un evento en la calle en la carrera 14 con calle octava 820 en la sede de Miriam Cristina Juri porque yo soy la más pobre de todos los candidatos yo no tengo sede ni tengo tampoco líder a mí me dicen que usted tiene un gran padrino que se llama Norberto Tascón pero es que ese señor fue ejemplar conmigo hay que ser agradecida Norberto Tascón es un gran hombre es más hizo un esfuerzo tan grande que estando cerrada la plataforma para la inscripción no sé por dónde se metió y me logró inscribir y al día siguiente me llaman de Bogotá preséntese a la registraduría con tales y tales documentos que usted ya tiene el aval yo creo que fue a la primera que le dieron el aval porque luego lo mandaron a los ocho días entonces yo le agradezco a don Norberto esa gentileza de haber hecho el esfuerzo para que yo estuviera como candidata aquí me escriben negro vota negro popa al consejo big popa al cantante del género urbano este 14 de octubre gran cierre de campaña celebrando el día de la raza el living concierto en vivo la gran final del distrito tiene talento los protagonistas de la película somos calentura artistas bueno hay un mundo de nombres ahí donde será este sitio no me dicen el sitio ah bueno entonces me dicen 14 de octubre la persona que me escribe por favor 14 de octubre gran cierre de campaña de big popa negro vota negro buen eslogan ¿no? buen eslogan vea aquí tengo tres candidatos afros a mí no me gusta el término afro no no me gusta vea leyendo la historia a propósito del día de la raza he hablado mucho con un gran profesor de la universidad santiago de cali mientras me acuerdo del nombre que ha hecho unas grandes investigaciones sobre la diáspora el nacimiento del hombre negro allá en garganta profunda allá en el áfrica allá en el áfrica el profesor se me olvidó el nombre dios mío es un historiador el de la universidad santiago de cali ay dios la memoria bueno voy a ver si de pronto él dice el mismo negro fue el que tomó a los negros para vendérselo a los ingleses y a los europeos pero resulta que los primeros esclavizados traídos a américa no fueron del áfrica fueron de europa de europa pero eso de la diáspora afrocolombiana tiene tiene unas historias bellísimas bellísimas como para traer a los negros que eran fuertes trabajadores para las minas como mataron miles y miles de nuestros indígenas nuestra historia no nos la han contado bien también he hablado mucho con una luchadora afro negra ahí me gusta el término negro como se llama la de suárez francia francia marquez el profesor severino severiano se me fue el nombre que pena con mi profesor que pena con mi profesor de la universidad santiago de cali pero los negros nos despedazamos entre sí y con ese partido colombia renaciente aprovechándose los negros para que vivan los blancos y los politiqueros oportunistas mi estimada ángela esa es la realidad triste pero es la realidad esa es la realidad también tenemos candidato al consejo negro william molina el hombre que se ha amarrado varias veces que ha luchado por el transporte la movilidad en cali porque llegar al consejo william molina donaldemar en este instante le acabo de mostrar una investigación administrativa que nos está así aquí la tengo la secretaría de movilidad los está los está sancionando nos están sancionando por el incumplimiento que tuvo el gobierno municipal hacia nosotros porque mire nosotros somos víctima somos víctima de la mala planificación del sistema y nosotros no tenemos doliente en el consejo municipal mire todo esto ocurre yo tengo documentación aquí donde hace más de cuatro años entregamos nuestros vehículos y no nos los cancelan sacaron una licitación le quitaron a los operadores les quitaron la obligación de cancelar esos vehículos y se los dejaron a quien a quien tomara la licitación esa licitación ya se ha caído en dos oportunidades o sea cada vez es más lejana la posibilidad de que se nos cancelen esos vehículos o sea la administración nos quedó mal porque inclusive nosotros ya los tenemos demandados porque ellos a la fecha no tendría por qué haber un solo sistema colectivo en Cali que eso fue lo que ellos planificaron en su momento pero cada vez lo veo más lejana esa posibilidad nosotros vamos a continuar prestando el servicio en la ciudad de Cali porque la ciudadanía de verdad nos necesita miren estos días a mis compañeros de la ermita el presidente del consejo les decía que que no que el que el sistema había fracasado y que todo el tema mire don Aldemar ellos le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar porque en estos temas el presidente del consejo ya conoce todo esto que no se nos cancela y todo lo que ha salido a favor del sistema masivo lo han aprobado todo y hoy día usted lo escucha hablando a boca llena de que hay que salvar que el sistema colectivo no se puede ir pero siguen insistiendo en que a toda costa hay que salvar el sistema masivo mire a nosotros nadie nos da un centavo para sostener el negocio nosotros subsidiamos el usuario cuando lo llevamos gratis cuando lo llevamos por mil cuando lo llevamos por dos mil por lo que tenga nosotros lo subsidiamos y a nosotros el negocio nos da resultado al estado nunca le ha podido dar resultado y cada vez esa posibilidad está más lejana entonces que pasa en ese orden de idea yo creo que un concejal que esté en el consejo más de tres periodos es mal concejal porque es que eso ya se vuelve un círculo vicioso don Aldemar si yo llego al consejo y hago una buena labor yo tengo que seguir escalando pero llegan al consejo y se radican allí y dice la señora hay una candidata que dice que va a desatornillarlos pero yo los estoy viendo en una pancarta abrazados con los que están atornillados entonces pues uno no sabe qué pensar ni qué hacer entonces como nosotros en nuestro gremio estamos totalmente desprotegidos tanto en nuestro motoristas como el propietario toda la cadena en general claro que eso no es culpa de los que están es culpa nuestra porque nosotros tendríamos que tener por lo menos por lo menos dos personas que nos representaran por eso he tomado la decisión de aspirar al consejo y de llegar al consejo el próximo 27 de octubre con el poder de Dios que creo que así va a ser porque noto que ya estamos despertando ya el gremio se nota en otra actitud totalmente diferente y mi campaña a la fecha de hoy es todo un éxito entonces yo creo que con el poder de Dios nosotros vamos a llegar al consejo de Cali a defender las banderas de lo que queda del servicio colectivo y aparte de eso pues también tenemos que luchar por muchas problemáticas no solo aquí la problemática no es solo del transporte pues es una de las principales porque usted sin transporte no puede ir a estudiar no puede ir a trabajar no puede ir a a una cita médica sin transporte estamos fregados entonces por eso invito a todos los caleños a toda la rama que tiene que ver con el transporte colectivo a que el próximo 27 de octubre marcando el número 21 y el logo del polo democrático alternativo que es la última el número 21 que es la última casilla y el logo del partido que apoyen este proyecto que de verdad queremos llegar al consejo a demostrarle a los politiqueros como es que se hace política que la política no podemos llegar al consejo a utilizarla para beneficios personales no la política hay que utilizarla para servirle a la gente que de verdad lo necesita don Aldemar me acabo de acordar el nombre del profesor de la universidad investigador Pedro González Sevillano un gran investigador de todo lo relacionado de donde venimos de donde vengo yo es mi pariente ah si pariente si claro es mi pariente el sobrino de mi padre Andrés Castillo Sevillano un gran profesor un gran investigador que tiene la universidad del valle máximo cuero mira número 10 al consejo de Cali porque muchas gracias hombre no porque venimos trabajando la parte social de hace más de 22 años en la ladera de Cali yo llegué así lo ve a los 14 años sin papá y sin mamá me levanté allí con mucho esfuerzo trabajador de construcción a través de mi trabajo de construcción fui poniendo ejemplo fui haciendo labores sociales fui avanzando hoy gracias a Dios yo soy abogado de la universidad libre y tengo la única oficina de abogado en la ladera de Cali en el barrio Siloé desde allí la puse allá porque los días martes por ejemplo enseño a los adultos mayores a leer y escribir de manera gratuita lo vengo haciendo de manera consecutiva muchos cursos para que la gente salga adelante la parte del emprendimiento la parte de la formalización y la verdad venimos trabajando fuertemente yo fui comunero de la junta administradora local es decir he hecho la tarea no estoy llegando al consejo por llegar sino que he hecho la tarea he sido presidente de junta de acción comunal he sido presidente de la JAL he sido comunero he sido conciliador de la junta promotor de derechos humanos y hemos venido trabajando siempre por lo social y ahora miraba una cuestión frente al tema que estaban hablando y hay un principio que hay que mantenerlo que las funciones se delegan pero la responsabilidad no frente a lo que hablan ahora del doctor Orián Ospina pero también hay otro principio que es el principio pues digamos de inocencia y en eso también hay que ser claro bajo ese argumento bueno muy bien y entonces queremos llegar allá al consejo para trabajar verdaderamente por la educación creo que el derecho de igualdad como tal no existe ese digamos es un sofisma un sofisma más o menos la educación es la que nos lleva a un cierto nivel de que podamos tener las mismas posibilidades de tal manera que yo que trabajador de construcción y no podía hacer un curso del SENA por ejemplo un técnico tecnológico porque no teníamos el octavo no teníamos el noveno entonces nos veíamos limitados frente a eso entonces hay que trabajar por la educación y hay un tema muy bonito que tocaste esa hora yo también soy otro que nunca he compartido el dicho de la manera en signos afrodescendientes porque he visto que a los asiáticos no le dicen afroasiáticos ni eurodescendientes entonces esa parte para mí no suena y ahora que ¿sabe qué? discúlpame Máximo y también para Ángela y para William y Luis Carlos Medina que nos acompaña y usted amable oyente que en Colombia las leyes se crean una para violarlas y otra para aprovecharse de ellas la ley 70 ley 70 que ustedes la deben de conocer muy bien ley que aparentemente para defender la población afro en Colombia ha sido utilizada para enriquecerse unos cuantos unos pocos unos poquiticos con los beneficios que otorga la ley y ese cuento de que somos afrodescendientes eso es puro cuento para mantenernos entretenidos mientras otros disfrutan del pastel es correcto eso es correcto yo digamos que en ese tema nunca he compartido y lo otro mire hay también un sofisma que aparentemente los negros no somos unidos no los negros somos unidos lo que pasa lo que pasa es que el negro viene de un continente que se llama África es un continente vos no puedes pretender que el colombiano se porte igual que el argentino entonces igual con el negro como llevo diferentes partes del África pues obviamente es negro pero las culturas eran diferentes la cultura africana no era la misma en todas las ciudades o en todos los países donde los trajesen pero entonces lo que quiero porque mire cuando llegué acá me emocioné al entrar en la puerta casi derramo lágrimas cuando vi a los compañeros afros aquí porque es que esa es la realidad mire Cali es una ciudad multicultural Cali es una belleza cuando uno viene bajando por Terrón Colorado y mira todo digamos esas casas con diversos colores pero ahora en el consejo de Cali compañero uno no ve los afro representados deberíamos estar el 30% como en esta mesa te felicito coincidencia o no pero te felicito porque uno no ve eso es decir uno no ve dos, tres es más creo que en este momento no hay ni siquiera uno no estoy diciendo que los que estén no trabajan por el negro pero uno necesita tener referente yo me recuerdo yo no sé si es valido aquí decirlo yo me recuerdo que nosotros aquí tomábamos leche San Fernando y Puracé y cuando llegó Tino Asprilla empezamos a tomar leche Parmalá porque era una referencia y eso es lo que necesitamos cuando el negro ve que alguien está allá y dice yo puedo llegar pero si no si no ve a nadie reflejado allá es muy difícil entonces lo que yo quiero verdaderamente llegar para defender los derechos de las personas más vulnerables y en ese sentido es donde hago la invitación para votar por Mira y el 10 al consejo de Cali yo siempre digo porque la otra vez yo saco una cantidad de votos yo fui candidato con la tercera mayor votación del partido político Mira en las elecciones mes pasadas pero resulta que de los votos que saqué en las laderas y en la parte de Agua Blanca la gran mayoría salió mi número pero la gran mayoría solo el partido porque la gente a veces no sabe votar y nos falta esa cultura y por eso hoy me tocó un número como facilito y yo siempre digo hombre recuérdese del 10 de James de Messi de los 10 mandamientos de 10 lágrimas lo que sea pero mira hay 10 de tal manera que no puede haber equivocación en esto un jugador con el número 10 morochito negrito no hay mucho ¿Pelé con cuál jugaba? con el 10 ah bueno el mejor referente es Pelé sino que la juventud ahora no lo sabe no lo conoce entonces por eso uno se remite pues al tiempo presente y muchas gracias verdaderamente por estos espacios porque los necesitamos Cali quiere y necesita salir adelante y es necesario involucrar todos los actores yo siempre digo hombre la cosa es fácil la cosa mire que bonito uno salir a la calle con seguridad sin problemas sin inconvenientes y como se logra eso yo que hago mucho trabajo en las zonas vulnerables uno mira que estos muchachos quieren salir adelante pero luego cuando ven y llevan su hoja de vida y son de zonas vulnerables le tiran al tarro la basura porque creen que son delincuentes estos muchachos que salen muchas veces de las cárceles y quieren resocializarse pero la sociedad no le da esa oportunidad lo que queremos es eso que queremos una Cali incluyente una Cali para todo una Cali que verdaderamente se pueda vivir yo me recuerdo yo llegué aquí en el año 1982 usted viene de donde de Buenaventura nacido en Buenaventura nacido en Buenaventura ¿saben nadar? si claro yo tengo tres amigos que son nacidos en Buenaventura y no saben nadar Raimundo Tello Raimundo Tello Edinson Bioscar Ruiz y Jorge Olaya los tres nos reunimos una vez en la Santiago y todos coincidieron que no saben nadar y son nacidos en Buenaventura es que yo fui de los antiguos yo cuenta mi mamá porque yo no me recuerdo muy bien no tengo la presencia muy bien que en las azoteas porque yo era criado en la parte digamos donde donde no en la parte de la isla y entonces resulta que nuestros padres tenían esa cultura y mi papá también la tenía que a los 4 o 5 años nos tiraban del puente y ellos estaban así pendientes para ver si uno nadaba o no y pues el ser humano por eso todos los perros nadan porque el ser humano tiene su instinto de sobrevivencia entonces yo salí nadando y yo fui un gran nadador y todavía y todavía lo hago entonces por ejemplo Buenaventura que en mi caso yo digo tengo mucha deuda con Cali yo tengo 4 hijos todos 4 nacieron aquí en Cali casualmente nacieron en Siloé y los que llegamos de Buenaventura llegamos a aportar los que llegaron de cualquier parte del Pacífico a aportar porque Cali en serio es una belleza yo cuando llegué acá no extrañé nada y a lo mejor porque llegué a un barrio popular de Buenaventura en serio muy poco lo extrañé porque además mi cuñada cocinaba muy bien el marisco entonces no extrañé nada entonces eso es mira y vienes al consejo en el caso de Máximo Cuero para el consejo de Santiago de Cali Sí doctora Ángela con mucho gusto A propósito de los negros yo cuando les propuse a los corraciales formar un movimiento social de base que me lo rechazaron porque querían que fuera político yo les dije no se olviden que Ángela Potamia es la mujer más rebelde del mundo doctora Ángela me regala un segundito por favor un segundito que tengo en línea porque aquí queremos ser imparciales la objetividad tengo lo que acabamos de mencionar a Raimundo Antonio Tello nacido en Buenaventura que no sabe nadar junto a Bioscal y a Jorge Olaya pero bueno eso era tema de otro costal queremos ser imparciales y queremos conocer otro gran amigo uno de los mejores abogados penalistas y catedrático además doctor Raimundo Tello cuál es su su concepto frente a lo que es imputación y acusación frente al caso de Jorge Iván Ospina que es el tema que llama la atención hoy en Cali buenos días bueno Andemar muy buenos días para usted muy buenos días para sus compañeros en la mesa de trabajo para su amplia audiencia dándole la gracia de Dios con esta nueva oportunidad que nos brinda como siempre hemos expresado lo hacíamos el día martes con ocasión de la situación de hoy senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez el concepto que vamos a emitir es estoy frente a mis estudiantes es un concepto limitado a lo que es la ley la constitución y la jurisprudencia decíamos el martes y lo repito hoy que la formulación de la imputación no puede ser concebida como un mecanismo a través del cual se declara la responsabilidad de una persona o se compromete gravemente la responsabilidad de una persona más bien es la oportunidad que le da la ley que le da la constitución a quien está siendo objeto de investigación de que conozca ante un juez en concreto cuál es la conducta de acción o de omisión que se dice el desarrollo para y cuál es el delito en el que se adecua para que a partir de ahí esa persona pueda ejercer su derecho a la defensa o sea que quien debe estar agregado con la imputación es precisamente aquella persona a la que la fiscalía le está comunicando que está siendo investigado porque le está dando la oportunidad de defenderse eso no lo expreso yo libremente invito a que se lea el artículo octavo de la ley 906 que en asocio del 286 y del 290 que es el que informa este último que el derecho a la defensa nace es con la formulación de la imputación recordando al demar toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta que no llegue una sentencia condenatoria definitiva lo dice textualmente el artículo 7 de la ley 906 ese es un acto de parte la imputación como es un acto de parte la acusación que también se hace ante un juez pero es un acto de parte es una decisión de la fiscalía cuando cree la fiscalía que con probabilidad de verdad puede demostrar que una persona es autora o partícipe de un delito como acto de parte la jurisprudencia ha evolucionado para decir que hoy en día el juez puede controlar su legalidad o sea puede controlar que el fiscal se haya ajustado a la ley quiero decir lo siguiente hay una providencia del 27 de marzo del año 2017 esa decisión la profiere el entonces juez segundo penal del circuito de Cali donde le rechazó a la fiscalía una acusación porque consideró que no se ajustaba a los dictados de los artículos 336 y 337 con lo que estoy diciendo que el escrito de acusación radicado por la fiscalía no necesariamente es una camisa de fuerza para el juez ni el juez está obligado del pensamiento del que estamos mencionando a acogerla en los días 8 y 9 de octubre ante el juzgado tercero especializado de Cali se desarrollaron audiencias de formulación de acusación por parte de un fiscal el juez decidió ese día invalidar esa acusación le dijo a la fiscalía no se reúnen los presupuestos indicados en el artículo 337 de la ley 906 y conocimos en una conferencia que dictaba ayer en la universidad sobre hechos jurídicamente relevantes que hace unos meses en Cali el señor juez 15 penal del circuito también rechazó una acusación como acto de parte de la fiscalía porque consideró que no cumplía los requisitos y la gran sorpresa fue enterarnos que hace 8 días el tribunal superior de Cali con ponencia del magistrado Orlando Echeverry no la tarde confirmó la decisión del juez con lo que quiero decirle al demar la imputación y la acusación son actos de parte de la fiscalía que no significan para nada que ya está acreditada la responsabilidad de una persona pues que ya está protegida por la presunción de inocencia y que esos actos no obligan para nada al juez a punto que hemos evolucionado hasta para hacerle control de legalidad no material de legalidad es decir para ver si se ajustan a la ley y si no se pueden perfectamente inadmitir perfecta esa claridad jurídica que usted nos enseña el hecho de que a ningún funcionario público se le niega o se le abre una investigación a nadie se le niega a nadie se le niega una imputación luego audiencia de acusación pero será el señor juez de la república quien determina si acoge o no la solicitud de la fiscalía abogado al demar que hace unos días me entrevistaba por ocasión de la situación de la señora alcaldesa de la cumbre y su esposo que habían sido acusados por la fiscalía por un concurso de comportamientos de constreñimiento al elector y de concusión agotada la fase del juicio los jueces declararon inocentes a estas personas vieron el sentido del fallo en esas condiciones estamos esperando el preferimiento del fallo respectivo en un acto de lealtad en un acto de objetividad todas las partes fueron consecuentes con la petición de absolución yo le agradezco mucho el demar a esta oportunidad le he pedido permiso a mis estudiantes para atenderle continúo en clases Dios me lo bendiga con todo su poder y por favor que se entienda que lo que estamos reflejando es academia por supuesto desde el derecho desde la academia muchas gracias abogado muy gentil Raimundo Tello ahora si viene la pregunta si son de trámites porque tanta elgarabía porque tanto espectáculo porque tanto show mediático hombre simplemente si yo estoy investigado respondo con mis abogados con mis pruebas y con mis documentos ahí está bueno más claro no lo canta un gallo más claro no lo canta un gallo doctora Ángela Potamia su número 6 L6 al consejo de Santiago de Cali Partido Liberal mire al respecto aquí me dice Jorge Olaya y yo ya aprendí a nadar claro pero cuando nos encontramos no sabía bueno doctora muchas gracias aproveche estos minuticos para que voten por usted a propósito de los afros quiero decir que también puse mi ganito de arena en toda esa gente que vino a refugiarse del pacífico a Cali y habitaron el sector de Agua Blanca resulta de que ellos llegaron invadieron ese espacio construyeron sus habitaciones y eran dueños de lo que había del suelo para arriba más no de la tierra y empezaron a hacer reclamaciones por la titulación desde 28 años atrás desde la administración de Carlos Holmes Trujillo primer alcalde popular y ningún alcalde había logrado darles la titulación de sus predios cuando el doctor Apolinar llega a la alcaldía me pide que le colabore en la subsecretaría de bienes inmuebles allí me entregaron lo que uno llama una papa caliente ese problema de Agua Blanca reclamación de 28 años atrás yo me di a la tarea de recaudar unas resoluciones bajé a la planoteca cogí unos planos del canal Cauquita hice un cotejo logré redactar una minuta que la notaría cuarta la elevó a escritura pública y se la entregó a intervenida y esa oficina me dijo le agradezco al alma que usted ha sido la única persona que le ha dado solución a un problema tan antiguo y tan complejo y con esa escritura que yo le entregué titularon los predios de Marroquín 1 Marroquín 2 Naranjo 1 Naranjo 2 Manuela Beltrán y Alirio Mora Beltrán esa es mi gran satisfacción de haberle dado a esas personas la titulación de sus predios creo que contribuí a una causa y por eso yo le decía a mis corraciales luchemos por la gente de base la gente que está sufriendo las desigualdades sociales y a esa tarea me he dedicado y mientras yo respire me dicen usted con los años que tiene sigue batallando le dije mientras yo respire sigo luchando en favor de la gente vulnerable muy amable recuerde su número mi número es L6 al Consejo de Santiago de Cali y repito quiero ser allá la voz de los que no tienen voz aquellos que no pueden reclamar sus derechos cuenten con Ángela Potamia Castillo Sánchez que si la bendición de Dios llega a mi vida y logro ser concejal de Santiago de Cali tendré que luchar para que esas desigualdades sociales se acaben en Colombia porque ese es uno de los principios de la corrupción a la cual tenemos que combatir y los invito a que vean en Youtube acróstico de Potamia para Cali donde estoy pidiendo acabar perdónenme la expresión con la maldita corrupción muy amable Ángela bueno William Molina el 21 Polo 21 al Consejo ¿por qué? Don Aldemar mi gremio ha sido el gremio más azotado por la política que han aplicado aquí en la ciudad de Cali y la desunión nuestra nos tiene en este instante sumergido en prácticamente ya tendemos a desaparecer que cada día el sistema por su propio peso nos está dando la razón porque se están cayendo y nosotros todos los días vemos más cerca la posibilidad de seguir prestando este servicio entonces en ese orden de idea nosotros no tenemos doliente le acabo de explicar toda la problemática que tenemos en el sistema del transporte y en el consejo no hay quien ni siquiera haga un debate en el tema de todos estos atropellos que se vienen cometiendo con los pequeños propietarios y motorista aquí sancionan el motorista están sancionando el propietario con tres millones y medio de pesos cuando a nosotros nos hicieron entregar nuestros vehículos no nos los cancelaron pretendían que cogieramos los carros y los dejáramos podrir en los parqueaderos y nuestra familia aguantando hambre y en el consejo nunca se escucha un debate acerca de estos temas entonces nosotros el gremio ya tiene claro que si no tenemos quien nos represente en el consejo vamos a desaparecer entonces invito a todo el gremio y a la ciudadanía en general de nuevo que por favor el próximo 27 de octubre nos den la oportunidad de llegar al consejo ahora lo que decía mi compañero acá en lo que tiene que ver con nuestra nuestra raza nosotros aquí en Colombia Cali es la ciudad con más población negra y nosotros no tenemos representación entonces eso es muy triste y eso ya tenemos que buscar la forma de irlo cambiando entonces le reitero el polo y el número 21 que es la última casilla para que nosotros podamos seguir contando con el sistema con el transporte del sistema colectivo que de verdad lo necesitamos la ciudad lo necesita a gritos muchas gracias don Aldemar a todos mis compañeros muy amable William Molina 21 del polo democrático Máximo Cuero ¿por qué votar por usted? bueno porque Máximo Cuero van a tener un referente un referente ¿quiénes? las clases más vulnerables esas clases sociales que siempre han sido marginadas por la sociedad y para que la gente mire que haciendo las cosas bien que haciendo las cosas honestas que trabajando poco a poco uno puede ir surgiendo y yo me siento la verdad muy contento y muy agradecido con Cali y quiero trabajar fuertemente por ejemplo por el gremio Los Camperos que tanto desarrollo ha dado a esta ciudad ante todas las partes de la ladera ya sea la ladera occidental o oriental y también queremos trabajar en el consejo de Cali por lo que tiene que ver con la parte de servicios públicos yo miro que hay muchas dueños de predios que deben seis años diez años veinte años y no le pagan a en Cali porque no tienen como pagarles la deuda hoy supera el valor de sus predios entonces hay que hacer algo porque tenemos que trabajar sobre esa parte porque la ley permite doctora usted que es conocedora de eso de una prescripción y para que la gente en adelante siga pagando por ejemplo porque la gente no sabe qué hacer no se siente dueño de sus predios es otra cosa hay gente que lleva treinta y cuarenta años y yo no estoy en contra del desarrollo pero vemos que hacia la ladera de Cali se están construyendo edificios y la gente no puede ser titulada y que porque están zonas de alto riesgo para unos sí y para otros no y esa es la voz que queremos pues digamos tener en el consejo de Santiago de Cali por lo tanto si así la gente lo quiere hacer es la invitación a todos los caleños para que voten por el mira y el número 10 por ejemplo en mi caso aquí no estamos haciendo una apología al racismo porque en mi caso yo no quiero decir que yo tengo todas las razas mi abuelo era blanco mi mamá es mulata yo salí quemaba al color de mi papá afro y mi abuela por parte de mi papá era india de tal manera por eso se ven los pómulos hinchados y todos los rasgos pero lo que sí queremos es que los afros también tengan digamos representación allá pero ante todo las zonas más vulnerables de tal manera que máximo cuero portocarrero el número que lo representa es el número 10 marcando el logo de mira mira y 10 y tendrán una voz para todas esas clases vulnerables sin estar digamos en contra de la teoría de Pambele pues que no quiero repetirla porque si la idea es que si uno está en una situación dificultosa escasa económicamente la idea es superarse pero superarse mediante algo que aquí escuché repitiendo hay que acabar la corrupción ese clientelismo esa compra de votos que hoy sigue vigente ante todo en las partes más vulnerables uno sigue mirando que en este tiempo ahora si los adultos mayores son digamos importantes y se van allá le regalamos le regalamos la sudadera le regalamos los equipos los uniformes para los equipos de fútbol le regalamos eso es lo que nos tiene así porque la gente piensa que con eso son grandes políticos y los políticos han caído o han hecho caer a la gente en una trampa entonces la gente como está ya digamos hastiada de la política que inclusive a nosotros nos toca llevar como ese karma como vea nos tratan de corruptos también porque como simplemente estamos vendiendo nuestras ideas pero estas personas a veces llegan y dicen vea es que yo necesito pavimentar esa calle entonces necesito pavimentar esa calle entonces llega la gente de la zona no si primero nos pavimenta así el tipo llega y le da 100 bultos de cemento 200 bultos de cemento eso le cuesta 4 millones de pesos ¿cuántos son? ah no son 230 personas ¿cómo le sale el voto? a 5 mil pesos entonces esa es otra manera de corrupción y eso es que tenemos que acabar el voto debe ser un voto libre porque es que mire eso ha costado demasiada sangre llegar a la democracia es decir demasiado esfuerzo y por eso les invito a que nos acompañen marcando mire y diez y muchas gracias por este espacio no con todo gusto a los candidatos con todo gusto rapidito porque tenemos más invitados mire la mesa está llena con respecto a los servicios y a los impuestos yo le envié una carta al presidente santo pidiéndole comedidamente que a los pobres no les cobre impuesto predial el gobierno porque tienen que alimentarse mal para no perder su techo y que tampoco les cobrara servicios públicos presidencia lo envió al ministerio de hacienda el ministro de hacienda me respondió aquí tengo la respuesta también se le envió al alcalde guerrero el alcalde la pasó al consejo y el consejo produjo estos dos acuerdos que aquí los tengo en mi mano el acuerdo 370 con el cual se le da el mínimo vital de agua a los pobres seis mil litros cúbicos gratis esa es obra de ángela potamia castillo sánchez también se exoneró de impuesto al estrato 1 y aquí la prensa lo publicó estrato 1 sin predial también es obra de ángela potamia castillo sánchez lo están cobrando pero porque repito ojalá los bioyentes es que lo voy a dejar este acuerdo el acuerdo 0370 de 2014 con el cual se da el mínimo vital de agua a todos los pobres eso se desprende de una ley de la república sobre el mínimo vital pero fue iniciativa mía gracias a la reclamación y me acuerdo que el que lo sustentó en el consejo fue Harvey Mosquera si aquí está él aquí está el deponente si aquí está aquí se lo dejó y el acuerdo 0380 del mismo año 2014 con el cual se exonera de impuesto al estrato 1 ojalá los bioyentes apunten este dato y vayan a la oficina de atención al ciudadano presenten esa petición los que están siendo acosados por pago de impuestos en Cali no están obligados los pobres a pagar lo que consuman 6 mil litros cúbicos gratis si sobrepasan esa cifra ya deben pagar porque pues quien se da a derrochar y perdiciar el agua tampoco se le va a perdonar tenemos que usarla con racionalidad para que el agua permanezca y el agua se conserve con respecto al agua yo hice una maestría en la Universidad de Santiago de Ambiente y Desarrollo Sostenible y mi proyecto es Potamia con agua cali permanente y saludable de Australia me trajeron un árbol clonado que con ese hice mi tesis un árbol que tiene unas bondades bellísimas que a los 6 meses de sembrado detiene la erosión que producen las minas ilegales y al año el agua el árbol produce aumento del caudal de los ríos porque a través de sus hojas absorbe el agua del rocío y a través de sus raíces la deposita en la tierra otras bondades del agua del árbol es que es capaz de transformar el 75% de anídrido carbónico en oxígeno está coheccionando con el medio ambiente y esa hoja de ese árbol es forrajera y todo ganado que la consuma no necesita de concentrados por eso Australia es el país número uno en exportación de carne a nivel mundial porque su carne del ganado es de óptima calidad la corteza de ese árbol es carburante y el etanol que produce es mucho mejor que el que produce el de la caña de azúcar crece 10 metros de alto y bajo su sombra se puede sembrar todo el pan coger que quiera cacao, plátano, yuca, papa, arracacha lo que se quiera sembrar ya la madera de ese árbol es mejor que la del pino entonces yo presenté mi tesis con el estudio de ese árbol que la universidad del santiago también me está apoyando y estoy logrando con ese árbol reforestar las cuencas hidrográficas porque recordemos que cuando se construyó la petar la nación puso uno puso un dinero y ahora se lo está cobrando a las empresas municipales ese uno punto billón de peso que ninguno de esos 18 sindicatos ha hecho nada para que ese dinero retornara a Cali yo le envié al presidente santo una propuesta para que ese dinero que en Cali tiene que pagar a la nación se retorne al municipio de Santiago de Cali a las empresas municipales para que con ellas se construyan acueductos en las cuencas de nuestros ríos se recupere el río Cauca se descontamine y se construya en presencia de la gobernadora lo hizo en Alfaguara Jamundí se construya la central hidroeléctrica para el suroccidente colombiano recordemos que teníamos generadoras de energía esa chidral en Chicayá la vendieron a precio nuevo ahora están comprando la energía en bolsa al Ecuador y nos la están cobrando carísima a los usuarios del municipio de Cali entonces si invertimos esa plata en obras sociales nos vamos a cambiar el sistema de vida que tenemos los caleños ya con una energía a menos costo y con agua permanente porque también estoy pidiendo que se construya el acueducto regional cuando me escriben del Ministerio de Agua y Saneamiento Básico aprobando ese proyecto mío que afortunadamente fue mi regalo porque me llegó a mi correo el día que yo estaba cumpliendo año la respuesta con ella yo fui a planeación y me dijeron usted está haciendo lo que no ha hecho nadie por Cali cuide ese dinero porque allá se lo van a robar así textualmente me lo dijeron entonces quiero que los ciudadanos que me están escuchando si están de acuerdo conmigo formemos un equipo para defender ese dinero que en Cali están utilizando mal a través de una veeduría ciudadana aquí traje la ley de veeduría que es la ley 860 del 2003 para que formemos un comité de veeduría don Aldebar lo invito usted como buen líder social que es y cualquiera de las otras personas que quieran formar parte de este comité yo me encargaría de redactar los estatutos para que en la cámara de comercio quede registrado y podamos tener voz ante las empresas municipales y hacer sentir nuestro rechazo a la corrupción que se está dando allá con los dineros de servicios públicos yo me reuní con el ingeniero Jaramillo gerente de las empresas municipales le di a conocer la respuesta que me enviaron del viceministerio y le dije no quiero meterme en su fuero interno porque las empresas municipales no invierten la comunidad como le está haciendo Medellín me dijo es que mire la EPM de Medellín lo hace porque allá no tienen sindicato que me dio a entender que los sindicatos están mal gastándose los dineros de las empresas municipales entonces tenemos que acabar con todos esos vicios que hay allá con toda esa corrupción si formamos este comité de veeduría ante las empresas municipales la oportunidad que tienen las personas que quieran formar parte de este comité los invito a que mañana sábado 12 de octubre a las 4 de la tarde estoy reunida con mis amigos en la sede de la doctora Miriam Cristina Jury para que allí nos conozcamos personalmente formemos ese comité de veeduría y lo registremos ante la cámara de comercio y empecemos a trabajar por Cali yo lo estoy diciendo para Cali lo mejor entren a Facebook y escriban en su Facebook Potamia y allí ven mis obras sociales que yo estoy haciendo y quiero que no sea Ángela Potamia Castillo Zúnica la única banderada por la situación de Cali sino todos los que queramos aportarle a ese desarrollo social de nuestra ciudad para que sea grande sea próspera y sea amable y que haya justicia entre otras cosas con los sectores vulnerables es la invitación para que me acompañen y voten por N6 al Consejo de Santiago de Cali muy amable doctora Ángela 8 de la mañana uy 34 minutos ni la hora del desayuno alcanzamos hoy mensajes y ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!